Hola, mi nombre es Carlos Ramírez. Iniciando el año, hoy ya estamos en enero. Pero existen buenas y malas noticias. Usted puede recibir varias cartas del IRS, cartas que le dicen que usted debe dinero. Y como usted no ha abierto las cartas anteriores, entonces ahora tiene que tomar riendas en el asunto. Quédese hasta el final del video si quiere saber qué pasa con las cartas que usted no abre. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre un tax lien, como en español se conoce como un gravamen fiscal y un tax levy, recaudación de impuestos y cuál debería ser su próximo paso si recibe un aviso del IRS de cualquiera de estas dos cartas. Tenga presente que ambos son serios e ignorar o desechar estos avisos puede llevar a peores problemas más tarde, que es algo que usted no necesita. La acción temprana puede reducir la preocupación al tratar con la cantidad que podría tener que pagar en última instancia. También puede brindarle la capacidad de apelar si el IRS se equivoca. Así que analicemos y comprendamos qué son los tax lien y los tax levy. Empecemos con el tax lien. Un tax lien o gravamen fiscal ocurre cuando el IRS evalúa una deuda o pasivo fiscal contra usted y su cónyuge, en caso de que tenga, en caso de que presente una declaración en conjunto, y le envía una carta en la que están cobrando impuestos, penalidades e intereses. En términos simples, funciona de esta manera. Primero, el IRS dice que usted debe dinero, 10 mil dólares o más, tal vez porque no pudo pagar antes, o debido a un error o algún otro malentendido. Se llega a un acuerdo oportuno con el IRS para pagar estos impuestos. Luego el IRS, después de enviarle avisos y no obtener ninguna respuesta, o cuando sobre los impuestos atrasados a deudados, le envía un aviso de Linn. Este aviso Linn se presenta públicamente, generalmente en el juzgado de su condado. Ahora, es importante recordar que tiene derecho a la apelación. Si el IRS le informa con la intención de presentar un aviso de gravamen fiscal federal, de hecho, existen reglas, derechos y opciones para usted. Pero algo muy importante es nunca ignorar los avisos del IRS, ya que estos nunca se van. Por otra parte, un tax levy, según el IRS, es una incautación legal de su propiedad para satisfacer una deuda tributaria. Mientras que el Linn es un reclamo legal contra su propiedad para asegurar el pago de la deuda tributaria adeudada. Entonces, un levy o una recaudación de impuestos puede tomar su propiedad o la propiedad que otra persona tiene para usted, como salarios, cuentas de jubilación, cuentas bancarias, etc. Y en muy raras circunstancias incluso puede incautar y vender sus vehículos, sus bienes, etc. Un levy ocurre al final, generalmente después de repetidos intentos de que el contribuyente pague y pague y usted no hace caso, no abre las cartas. Luego el IRS envía un aviso final de intención de imponer el aviso de embargo y un aviso de derecho de una audiencia. Luego después de 30 días, si usted no ha hecho nada, irán y se llevarán sus cosas. Lo van a incautar. Entonces, en resumen, repasemos algunos avisos de alerta. El Linn no es algo bueno cuando se presenta. Este es un documento público y registros públicos que alerta a otros acreedores que el IRS está haciendo valer su reclamo asegurado contra sus activos. Un levy, por otro lado, no se registra públicamente. Por lo que la buena noticia es que un levy no debería afectar su informe crediticio, su reporte de crédito o sus perspectivas laborales. Tenga en mente que la forma más rápida y sencilla es pagar la deuda. Si la debe o llegar a un acuerdo de pago con el IRS antes que se proceda el embargo. Y mi opinión final es que si usted se encuentra recibiendo una carta de Linn o levy, no haga esto por su cuenta. Póngase en contacto con un agente matriculado, un enroll agent, quien le puede representar ante el IRS y negociar para que usted no sufra ningún percance económico, para que su cuenta bancaria no sea intervenida y los fondos que tiene incautados. Arreglar, ponerse en contacto con el IRS mediante un representante es la mejor opción. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Suscríbase al canal si no lo ha hecho. Sea parte de esta gran familia y aprenda cada vez más impuestos en Estados Unidos. Muchas gracias. Excelente año.